¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los tractores son tan torpes! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Va a alcanzarte! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡¿Qué?! ¡Avanza! ¡Fuevanse! ¡Camina, camina, camina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!